Por una mujer morena Hace un meslando buscando Vive por aquí en el barrio He venido a hablar con ella Pues sin verla ya no aguanto Por una mujer morena La cobijando, arrastrando Morena, morena Es la mujer que pretendo Morena, morena Como la reina del cielo Por una mujer morena Mi alma se halla sin consuelo Ya está arrastrando la cobijita, compadre Cúpido me hundió una flecha De amor a primera vista Morenita encantadora Al verte cambio mi vida Quiero darte para siempre Lo mejor de mis caricias Siento que soy como el árbol Que crece orilla del río El agua le hace caricias Nunca tienes en mi frío Si me dieras un besito Si me dieras un besito Sentiría casi lo mismo Morena, morena Es la mujer que pretendo Morena, morena Como la reina del cielo Por una mujer morena Mi alma se halla sin consuelo E, para la mujer más Si me dieras un besito Mi alma se halla sin microsco Cúpido me hundí La mujer más Que crece o no Mi alma se halla sinós Gracias.